Montarbo, albergo Montarbo, albergo Montarbo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 la nariz, ya no lo puedo resistir, que llueva, que llueva, la virgen de la cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, que sí, que no, que caiga un chaparrón, que se rompan los cristales de la estación. ¿Dónde están las llaves quan tarile, dile, dile, dile? ¿Dónde están las llaves quan tarile, dile? ¿Dónde están las llaves quan tarile, dile, dile, dile? Sí, ¡pum!, ¡vajgo, vajgo! A, 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 a. ¡Rápido! 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 Gracias por ver el video 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 Valencia 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 Martínez se va de fiesta 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 France Español Fiesta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!